Música Bueno pues, muy buenas tardes a todos Perdónen la espera, tarde fría Casi un poquito fría, pero bueno Muchísimas gracias por estar aquí La presentación de esta Romera Mayor La candidata Romera Mayor Una de las actividades más importantes En la cultura de Santiago del Teide Que gracias a toda esta candidata Que se presenta voluntaria a esta actividad Pues hacen que la cultura de Santiago del Teide Sea aún más potencial y más fuerte Porque son las protagonistas de que Santiago del Teide Promueva la cultura a través de este tipo de actos De galas y de tradiciones Como son el aniversario del chingero Coincidiendo con este mes de noviembre En el que el concejal Sergio Mendoza Pues ha desarrollado un programa bastante apetitoso Bastante, con mucho cariño Para el disfrute de todos los vecinos de Santiago del Teide Darles las gracias a las candidatas por aceptar Y al mismo tiempo esperemos que disfruten de esta nueva experiencia en sus vidas Que lo pasen bien, que disfruten Y que cada año sea más la participación en este programa Para así hacerlo lo más fácil Aconsejar de cultura Y poder desarrollar pues con muchas más ganas El programa de cultura en Santiago del Teide Pues nada, yo sin más extender Me le paso la palabra a Sergio Mendoza Que es el autor del programa del chingero Que con más detalle le va a explicar un poquito Como se va a transcurrir este mes de noviembre Con todas las actividades que tenemos metidas dentro del programa Gracias a todos por venir Bienvenidos a este centro de visitantes chingero Que hoy se forma parte de esta presentación Del programa cultural chingero 110 En conmemoración de esa 110 erupción Del volcán chingero Una erupción bastante importante para este municipio Y de ahí que la concejalía de cultura Pues haga esos esfuerzos tremendos De hacer este programa Y por supuesto también como bien decía El primer teniente alcalde Ibrahim Forte Gracias a las candidatas por aceptar Y hacernoslo más fácil Porque sin ustedes Esta gala de Romera no sería posible Y por supuesto sin la familia de esas niñas también Que las traen Y esas familias que las apoyan Y que las apoyarán el próximo viernes En este centro de visitantes En esta magnífica gala Comenzando a extender un poco más este programa cultural El viernes 15 de noviembre A partir de las 9 de la noche En este mismo centro de visitantes chingero Tendrá lugar la gran gala de edición de la Romera En estas tres categorías Infantil, adulta y mayor Donde tendremos la participación Entre los talleres de folclore de Santiago del Teide Y por supuesto de una agrupación puntera En cuanto a folclore se refiere Como es Tigaray Del municipio de Los Ralejos Es un espectáculo que dirigirá William Luis Alonso Y que tendrá por supuesto Como no puede ser de otra manera El chingero como gran protagonista Y esa erupción Que tanto nos ocasionó a este municipio Y que tantas riquezas Nos ha dejado en ese En esa reserva natural del chingero El sábado 16 de noviembre En la plaza pública de Santiago del Teide Desde las 9 hasta las 5 de la tarde Tendremos un mercadillo artesanal Que estará dinamizado Con algunos talleres infantiles Y ya a las 9 y media En este mismo centro de visitantes chingero Tendremos otra edición Y ya van 19 Del baile de magos de Santiago del Teide Donde contaremos con agrupaciones Del municipio Como ser Prisas de Arguayo Taime Arasa Y Reyes de Santiago del Teide A la que se le unen Algunas agrupaciones invitadas Como puede ser El penequén huechero Los donis Y Eigonce El domingo 17 Es uno de los platos fuertes De este programa cultural Desde las 8 Tendremos esa ruta de los volcanes Una ruta que podrá conocer Esa reserva especial del chingero Y una ruta que será Teatralizada Con lo que ocurrió En esa erupción De 1909 Y que podrá A todas aquellas personas Que quieran asistir Pues les explicará Les meterá En ese contexto histórico De esa erupción Y lo que supuso Para el municipio A la vez A las 11 Tendrá lugar Esa salida de Santa Ana De la parroquia de Tamaimo Hace ese calvario De las manchas Donde trae lugar Esa santa misa Y esa rogativa Como año tras año Ya vamos haciendo Y ya van 110 Los vecinos Dándole gracias A esa intersección De Santa Ana Para parar Esas coladas Que amenazaban El municipio De Santiago del Teide El martes 19 de noviembre En este también Centro de visitantes Chingero Habrá una presentación De un libro Conmemorativo Estos 110 años De la alusión Denominado Cherfe y el volcán Chingero Es un libro De carácter infantil Que repartiremos A los centros Escolares del municipio Entendemos también Que nuestra cultura En esta historia Debe conocerse Por los más pequeños Para ser así Cantera Un pueblo sin su cultura Es un pueblo Anegado al olvido Yo siempre lo he dicho Y de ahí Que también hemos hecho Ese esfuerzo De intentar Que nuestros más pequeños Conozcan En nuestra historia Nuestra tradición oral Y lo que nuestros mayores Cuentan Entonces tendremos Esta presentación A las 6 de la tarde De este libro En este mismo recinto A su vez El martes 19 Miércoles 2021 También tendrá lugar Una serie de charlas Denominadas Canarias Una ventana Volcánica del Atlántico Unas charlas también Muy interesantes Al que le gusta La vulcanología Y todo lo que Se refiere En el mundo De la misma Entonces también Les invito a Asistir a esas charlas Que también Nos permitan Conocer de primera mano Lo que es un volcán Lo que supone un volcán Y todo aquello Que se deriva de ello Y bueno El domingo 24 De noviembre Para culminar Este gran Programa cultural Tendremos A las 5 y media De la tarde En los alrededores De la Plaza del Valle Borondón No es una isla de Santos Es un teatro Al aire libre A cargo de la compañía Burka Teatro Y esta representación No la pudimos hacer Por motivos meteorológicos En el programa cultural De Alearte Por tanto Lo vamos a intentar Esta segunda vez A ver si es posible Que puedan disfrutar La verdad Que una obra maravillosa Y al final Todo esto Es cultura Es conocer nuestra Tierra Nuestras tradiciones En este caso Algo tan importante Que el chingero Para Santiago del Tey A mí No me queda más Que agradecer nuevamente A los medios Por supuesto Presentes Esta tarde Cubriendo Esta rueda de prensa A nuestras candidatas Guapísimas todas Que la verdad Que el jurado Lo tendrá Bastante Bastante difícil De saber Quién es la mejor Y por supuesto También a todas las familias Que hoy nos acompañan En la tarde de hoy Y a continuación Vamos a pasar A conocer A cada una De las candidatas En sus diferentes Categorías Para así Conocer también El orden de salida Que tendrán Muchas gracias Vamos con las Con las más pequeñas De la familia Las niñas Mariela García Ramos Alba González Ah vale Número Enseñalo a la cámara No enteremos Al revés Al revés Ahí está El número 2 Alba González Olivero El número 4 Naroa Pérez Martín Número 1 La que va a romper El hielo Nacira Pérez Rubio La mercatoria Se quedó La carita De niña Número 3 Bueno Pasamos ahora A nuestras mayores A conocer Esta orden de salida Que tendrán En esa gala Del próximo 19 Y comenzamos Con Águeda Armas Dorta Salida número 3 María del Carmen León Bello Número 1 Angeline García Suárez Salida número 2 Y la candidata María Candelaria Martín Medina Que por motivos Personales No puede estar En el día de hoy Saldrá en el número 4 Procedemos pues A las jóvenes Alejandra Andreina González Tejera Número 4 Cristina del Pilar Álvarez Curbelo Número 3 Ainhoa Utrera González Número 2 Estrella Dorta García Número uno No me queda más Permitidme también disculparme por el señor alcalde que no ha podido estar hoy aquí con ustedes pero sí invitarles a todos que disfruten de este programa esta oportunidad que estamos dando para conocer un poco más trasfondo nuestras tradiciones, nuestra cultura en Santiago del Teide aprovechar estas oportunidades que Sergio Mendoza, concejal ha intentado hacer ese pequeño esfuerzo para un poquito divulgar más lo que es la tradición y lo que es la cultura en Santiago del Teide Invitar así mismo también que disfruten cada uno de estos programas de día y sobre todo acompañar a estas candidatas que también seguro que lo van a hacer en su día No sé si Sergio tendrá algo más que añadir Añadir cada una de las palabras del primer teniente alcalde Don Ibrahim Forte invitarles no solo a la gala sino a todos los actos que tendremos con motivo de la conmemoración del 110 aniversario del Bucán Chingero y nuevamente reiterar el agradecimiento no solo a las candidatas, a sus familiares sino también a los medios que permiten esta cobertura y hacer llegar lo que aquí va a ocurrir por el motivo de esta 110 erupción del Bucán Chingero Muchas gracias a todos y muy buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes